Dura paliza a la organización del Atlántico Norte, OTAN y a la potencia imperialista. Humillan al títere del conflicto ucraniano. El multimillonario Elon Musk publicó una imagen en la que ridiculizó el pedido continuo de millones de dólares que constantemente realiza el presidente ucraniano. La paliza fue tan dura que hasta el parlamento ucraniano salió a loriquear contra Musk por semejante afrenta. Te traemos el informe completo, no cambies de canal. Durante la organización al títere de la OTAN, el multimillonario Elon Musk envió un emoticón que dejó perplejos y boquiabiertos a los países occidentales que se esforzaron en enviar ayuda militar a Ucrania. El 2 de octubre, hora local, Musk publicó en su cuenta de Twitter una imagen falsa burlándose del presidente ucraniano Vladimir Zelensky. La imagen fue un meme que se hizo popular en las redes sociales de todo el mundo y mostraba a un niño sujetándose la cabeza en un salón de clases hasta que su rostro se puso rojo y se podían ver las venas. La leyenda de la imagen original publicada decía, tratando de sofocar un pedo al lado de una chica encantadora. El multimillonario cambió la imagen del niño en el meme para que se pareciera a Zelensky y le cambió el título a, han pasado 5 minutos y aún no has pedido mil millones de dólares en ayuda. Las redes de noticias políticas estadounidenses El Político y Capitol Hill creen que la publicación de Musk buscaba burlarse de los frecuentes llamamientos de Zelensky y el gobierno ucraniano a la ayuda occidental. El informe también detalla que la ayuda militar a Ucrania se estaría debilitando, ya que a última hora, la noche del 30 de septiembre, el acuerdo urgente del Congreso de los Estados Unidos para evitar el cierre del gobierno no incluyó una cláusula de ayuda a Ucrania. Como consecuencia directa de ello, la administración de Biden y los legisladores de ambos partidos salieron a prometer que no interrumpirían la ayuda a Ucrania. Sin embargo, los medios de comunicación estadounidenses informaron previamente de que el hecho de no proporcionar financiación alguna en el proyecto de ley de gastos a corto plazo reflejaba la disminución del apoyo republicano a Ucrania. Desde el pasado mes de febrero, el Congreso ha aprobado unos 113 millones de dólares en ayuda militar, humanitaria y económica en cuatro tramos para Ucrania. Como era de esperar, tan pronto como se publicó el tuit de Mosk, causó una fuerte oposición de funcionarios ucranianos y de los países occidentales que apoyan el conflicto bélico. Cyril Eschenko, asesor de la oficina de Zelensky, acusó a Mosk de parodiar a Zelensky. Textualmente señaló, Usted está troleando al líder de la nación ucraniana, que lucha por la independencia como hicieron los padres fundadores de tu nación. Se preguntó, ¿es lo que los ucranianos valen durante estos días cruciales? Más tarde, el asesor de Zelensky, Mikhail Opodoliak, tuiteó en sus redes que cualquier apoyo a Rusia era una inversión directa en la guerra, el genocidio, la destrucción del mundo libre y la escalada de la situación. Declaró que cualquier silencio o ironía sobre Ucrania es un estímulo directo a la propaganda rusia para justificar la violencia y la destrucción masiva. No nombró directamente a Mosk, pero lo aludió en su mensaje. El medio ucraniano Ucraine Prata contraatacó a Mosk con un emoji similar. En la imagen publicada en Twitter, Ucraine Prata cambió al chico de la imagen por Elon Musk y cambió el título a han pasado cinco minutos y no has difundido propaganda rusia. En la misma línea, la cuenta oficial de la Dada Suprema o Parlamento de Ucrania también tuiteó la misma imagen para responder a Mosk. Sin embargo, el tweet ya había sido gozado. Anteriormente, Elon Musk se expresó a favor de excluir la ayuda a Ucrania del presupuesto de Estados Unidos. El pasado viernes 29 de septiembre, el magnate Elon Musk se mostró a favor de la petición de un congresista republicano de excluir la ayuda a Ucrania del presupuesto temporal del gobierno federal de Estados Unidos. El pasado viernes, el senador por Kentucky, John Powell, escribió en su cuenta de X. Para evitar un cierre del gobierno, consentirá una votación acelerada sobre un presupuesto limpio sin ayuda para Ucrania en él. Si los líderes insisten en financiar el gobierno de otro país a expensas de nuestro propio gobierno, toda la culpa se cae en su intransigencia, declaró. Mosk respondió a la publicación celebrando con un bravo bien hecho. No es la primera vez que el senador Powell se pronunció contra la asignación de fondos a Ucrania. La semana pasada, el político aseguró en un discurso en el Senado que no apoyará ningún proyecto de ley de gasto que incluya más dinero para Kiev. El senador señaló, es como si nadie se hubiera dado cuenta de que no tenemos dinero extra para enviar a Ucrania. Enfatizó, nuestro déficit este año supera los 1,5 millones de dólares. Pedir dinero prestado a China para enviarlo a Ucrania no tiene ningún sentido, señaló el senador, con lo que concluyó su mensaje. Desde que estaló el conflicto de su ucraniano en febrero del año pasado, Elon Musk ha tenido varias guerras de palabras con Ucrania. A principios de octubre del año pasado, Elon Musk había tuiteado pidiendo que el conflicto de su ucraniano debía terminar lo más antes posible y emitió una propuesta para ponerle fin. Se recomendó un nuevo referéndum en Donetsk, Lugansk, Gerson y Zapuría, al tiempo que abogó que Crimea formara parte oficialmente de Rusia, mientras Ucrania se mantuviera neutral entre la OTAN y Rusia. La propuesta fue inmediatamente criticada por Ucrania y se reveló que Merlin, ex embajador de Ucrania en Alemania, respondió con la palabra vete a la M al empresario norteamericano. Al mismo tiempo, CNN sacó a la luz la carta de Musk al ejército estadounidense en septiembre del mismo año, quejándose sobre Ucrania. En la carta, Elon Musk decía que no podía permitirse donar más terminales Starlink a Ucrania ni prestar servicios a las actuales terminales ucranianas a largo plazo. También pidió al ejército estadounidense que se hiciera cargo por completo del coste de la cadena estelar de satélites Starlink en el país eslavo, afirmando que los meses que quedaban de este año costarían más de 120 millones de dólares y un total de casi 400 millones de dólares el año que viene. Después de que la carta salió a luz, el propio Elon Musk afirmó en las redes sociales que recibió la orden de irse y consideró retirar el servicio de cadena estelar de SpaceX sobre Ucrania. Musk declaró en ese entonces, solo estamos siguiendo su consejo, manifestó. Los medios estadounidenses informaron que la amenaza de Musk de dejar de proporcionar Starlink a Ucrania hizo que el Pentágono se sintiera muy insatisfecho y se mostraran nerviosos. Poco después, Musk dio un giro de 180 grados y dijo que SpaceX continuaría brindando su apoyo financiero para su proyecto Starlink en Ucrania, incluso si eso significaba perder dinero. El 7 de septiembre, CNN reveló que Musk se había negado a activar el sistema de comunicación por satélite de internet Starlink cerca de la costa de Crimea por temor a la escalada del conflicto. Tan pronto como la noticia salió a la luz, inmediatamente provocó una zona de críticas contra Musk en Ucrania y en Estados Unidos. El multimillonario respondió el mismo día que el sistema Starlink en la zona en cuestión nunca se había activado desde el principio. Pero confirmó que Ucrania había hecho una solicitud urgente y manifestó que si llegaba a estar de acuerdo, SpaceX sería cómplice de una guerra importante y de una escalada del conflicto. En respuesta, Mikhail Opotoliak lo acusó aireadamente en Twitter, señalando que la intervención de Elon Musk permitió a la flota naval rusa seguir lanzando misiles de crucero contra ciudades ucranianas. Al respecto, el multimillonario desestimó las acusaciones de Ucrania y el Congreso de Estados Unidos. ¡Gracias!